Pero ¿qué pasa, gente? ¿Cómo os trata la vida? Todo en orden, así me gusta. Bienvenidos a Pokémon Opalo un día más. Estamos en los túneles esos de miércoles. Los túneles esos del Team Gatling, evento del Team Gatling. Capturamos un Pokémoncito de ruta, Mumono, Mumajoel. Y la verdad, he descubierto muchos sitios de por donde no hay que ir. He descubierto un sitio por el que hay que ir. Pero no podemos pasar, que diría Gandalf, porque no tenemos dinamita más. Ahí hay solo un objeto. Hay solo un objeto y otra dinamita. Es decir, por aquí, por alguna parte, hay algún artificiero de esos con dinamitas e historias. Y hay que rastrearlo todo. Absolutamente todo. Oye, estoy incluso con tu... No, 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 no. Ya he curado, ya he curado. Aquí nada. Hemos dicho que aquí nada. Por aquí a la izquierda tampoco había nada. Por aquí a la derecha hay una puerta aquí para arriba. Vale, vamos a bajar. Yo creo que en este piso me he dejado yo algo por ver. Porque esto es una galería laberíntica que vendría a saber quién ha diseñado esto. Eric Lostie. Vale, por aquí era por donde se salía, decíamos, a un sitio donde había objetos que ya pillamos. Hacia abajo se salía, hacia la ruta 5, sin rimas absurdas. Y este, este es un Maguire que me quiere tocar las narizas. Son los Pelendenguer. Vete, vete por ahí. Vale, estoy aquí dando vueltas como un tonto. Otra vez, otra vez. Otro Maguire que no quiero, no quiero pelear con Pokémon de mierda. Por favor, dejadme en paz. Por aquí para arriba, a la izquierda. Y por aquí para arriba, vale. Por aquí es de donde venimos, ¿no? Entonces voy a venir de... Joder, mira que no había sitio un Golbat. Un Golbat, en serio. No quiero un Golbat. No quiero pelear contra un Golbat. Por favor. Vale, otra escalera. Que esto sube. Vale, pero eso es para irse. Esto es para irse, esto es para dar la vuelta aquí. Y aquí un objeto que no hemos estado. Piedra hoja. Vale, piedra hoja. Si algún día quiero un Leaceo, pues... Tendré en cuenta. O evolucionar alguno más. Ya veremos. Pero vamos, que aquí es verdad que hay sitios en los que parece... Tiene toda la pinta que todavía no he estado. Por aquí... Vale, por aquí sí he estado. Entonces me vuelvo para atrás. Porque por todos los sitios que estuve ayer, no había artificieros. Ni leches en vinagre. No había. Entonces, para estar dando vueltas en el mundo del Gamba... Vale, esto es Ruta 5 por aquí. Sí, ¿verdad? Esto era Ruta 5. Sí, esto era Ruta 5. Por aquí tampoco era. De verdad, macho. Esto me está empezando a rayar. Me está empezando a cansar. Y esto... El huevo. Es que se tiene que abrir el huevo. No, hombre, no. Delivir. No, joder. Ya tengo. Ya tengo a... A Jinguo. Ya me sale un Pokémon repetido. Y es que se llama la suerte. O sea, hay 900 y pico Pokémon en las Pokédex mundiales. Y me tiene que salir unos repetidos. De verdad, qué mala pata, ¿eh? Por aquí, a ver. Por aquí no era. Por aquí no era. Por aquí no era esta mundana, ¿eh? El ascensor ese que no sabemos abrir. Vale, otra pelea más contra el Lairon. Lairon que voy a huir porque yo paso. Yo paso, sinceramente, paso. No quiero tirarme aquí otra media hora, ¿eh? De verdad. Os digo de verdad que no quiero tirarme aquí media hora más. Por aquí no es. Por aquí para arriba hemos dicho que tampoco era. Porque por aquí ya habíamos estado. Por aquí ha habido otro artificiero de esos. De verdad, el Higlostia juego mola mucho. Pero en esta parte la has cagao. La has cagao. Es un coñazo esto, ¿eh? Es un verdadero coñazo. Un coñazo pero sin precedentes. De estos que aburren a las mismas ostras. Sube por aquí. Nada, por aquí también. Tampoco, tampoco... Tampoco es. Vale, esto hace un circulito. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Por aquí abajo está o no lo sé. Por aquí abajo tampoco está o no lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver. No quiero pelear contra... Tocapelotas. De ser posible. Por aquí está la escalera. Joder, de verdad que asco, ¿eh? Todos, todos... Maguayles, y agrones, y cabrones. Ya vale, ¿no? Ya vale. Voy a cortar, voy a cortar. Voy a darle al pause y cuando encuentre el artificiero vuelvo. Porque es que si no vamos a estar aquí todo el rato. Lo estoy viendo, venga. Vale, estoy aquí. Estoy aquí porque el artificiero está aquí. Vale. Llaves, quiero usar de mis llaves, ¿verdad? El artificiero está aquí. Voy muy borracho, paso de luchar. Ya sé, nos lo jugaremos en una partida del blackjack. Si ganas, te doy la llave, pero si pierdes, te dejarás de una buena tunda. Cada jugador va a recibir cartas de forma aleatoria. Cada vez que se reporte una carta, el jugador puede decidir si quiere o no recibir más cartas. El objetivo es sumar lo más cerca de 21. Si se recibe un as, puedes contarlo como 1 o como 13. Venga, vámonos. Un 10. Tenemos 10. 10 y 11, 21. Hemos tenido una suerte bárbara. Hemos tenido una suerte bárbara. No quiero más cartas. Channy de Reñar se preocupa por nosotros. Nos ha dejado aquí de viento mientras él se va de viaje por ahí. Toma la llave de las narices. Vale. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar a Mundane de nuevo en toda esta maraña de túneles asquerosos. Que son túneles asquerosos que llevan media hora para ver lo de la llave esa. Abriendo la caja fuerte. Ahí está el documento incriminatorio. Palo, usa la llave de maestra para animarme, por favor. Por fin libre. Es una suerte que no estudiaré de Reñar por aquí y no se hubiera puesto en apuros. Lo vi por última vez esta mañana, ¿sabes? Estoy muy charlando un poco. Menudo dilema. Voy a darle en algo, señor de Reñar. He sacado de la caja fuerte todo el botín acumulado por el Team Catherine durante los últimos años. Lo necesito para llevar a cabo mi misión, pero creo que no va a ser suficiente. Si hubiera una forma de aprovechar bien toda esta riqueza, enviarte a los activos que le generen un valor añadido. Inmuebles, acciones de empresa, ¿sabes? Ya he estudiado finanzas, podría ayudarle, pero estoy encerrado. El problema es que no tengo tiempo. Debo irme ahora mismo y reunirme con Ashton lo antes posible. ¿Para dejarle a todos sus compinches tirados? ¡Eso no se hace! Y encima le roba todo el botín. ¿Para eso quería usted salir de la cárcel para traicionar a sus compañeros? El Team Nautilin se las apañará sin mí. Son unos chicos muy espabilados. Ahora la misión es lo más importante. Has sido un buen compañero de habitación, líder mundanero. Ojalá encuentres el éxito de lo que te pongas. Yo tengo que despedirme ya. Me espero en una dura travesía por las blancas montañas. Ha sido un placer. Le deseo suerte a usted también. ¿Pero quién se ocupará de mí ahora? ¿Cómo lo oyes? The Ringer dice que se va a unas blancas montañas. A saber por dónde queda eso. ¿Nos vamos ya? El polvo y los vapores de estamina me están produciendo ataques de asma. Si tenemos la llave podemos pasar al ascensor de... ¡Ladrones! Por fin os encuentro. No vais a salir de aquí, aunque tenga que sepultaros junto al resto del Team Nautilin. ¿Qué hacen, loco? A ver, ¿cómo es? Ja, 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 ja. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Nos ha cortado todos los caminos ahora. Vale. Esto se me ha quedado sin audio. ¡Se me ha quedado esto sin audio! Bueno, no importa. No importa. Vamos a pelear contra el Artificiero este. Y ahora arreglo el tema del audio. Eagle te desafía. Y Poudown. Y Poudown. Intimidamos. Chorro arena. Tormenta de arena. Vale. Yo creo que vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. Siendo los dos tierra. Terra temblor, terra temblor. El tío es físico. Vamos a sacar. Vamos a jugar con inteligencia. Vamos a sacar a Elfie. A Elfie. Se cae en FJ, pero es medio eléctrico. Medio planta. Y no me interesa ser neutro contra este capullo. Así que la firmeza de Elfie que suba a la defensa. Yo le tiro retribución. Tiene bucle arena también. Tiene bucle arena también. Retribución le tiene que meter una buena hostia. Pero es que le quita menos de lo que yo pensaba que le iba a quitar. En fin. Vamos. Con terremoto. Terremoto, 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 terremoto. Pues poco a poco yo creo que vamos a ganarle. Vale. Matamos a Lippowdon. Nos curamos un poquito con restos. ¿Qué me sacas ahora? Golem. No cambies. No cambies. No cambies. Golem. Golem es pasto de... Es pasto del terreguerío que se lo voy a llevar por delante. A no ser que tenga robustez. Lo voy a matar de un golpe. Este tío va a tener robustez. Es que está claro. Lo voy a hacer solo por joder. No, da igual. No lo me ha dado un golpe. No lo me ha dado un golpe. Además, nos da tormenta de arena. Seguimos con terremoto. Explosión. Madre mía. ¿Qué tiene? Explosión. ¡El fin! ¡Elfie! ¡No! ¡Viva! ¿Por qué? Que tirara defensa en más tres, dos, más cuatro. Explosión. Me ha reventado a Elfie. Es increíble. Es increíble esto. ¡Elfie! ¡Elfie! Es que es increíble. ¡Chispazo! Cuidado que lo he visto y yo soy planta. Así que cuidado. Cuidado. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a un dragón. Un dragón. Algo que sea... Algo que acojone un poco. ¡Coño! Vale. La electricidad estática hace su trabajo. Me metemos pulso dragón. Deberíamos matarlo. Deberíamos matarlo. Y ya voy a poner... El juego en pausa porque me estoy rayando porque no hay audio. No hay audio. Vale. Guardar. Sí. 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 Y reinito el juego. Reinito el juego. Pausa. Vale. Ya he recuperado el audio. No sé. Era cosa de mis auriculares. Que parecía que no se oía donde estaba enchufado. En el puerto USB donde estaba enchufado no se oye. Y luego cambio de puerto y se oye. No lo entiendo. No entiendo nada. Pero bueno. Activamos la palanca. Sí, por favor. Estamos en el bar. Aquí está Mundanez. Un momento. Yo conozco este sitio. Vino de excursión con el instituto cuando éramos joven. Es la sede del gobierno. La sede del gobierno y la base Gatling están conectadas. Hostia. ¡Qué cabritos! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Esto es un escándalo mayúsculo. Tenemos que llegar hasta el final de este asunto tan feo. Vaya. Hombre de negro. ¿Quién era este? Se ha lanzado sobre nosotros como un loco. Sí. Menos mal que le he podido dejar inconsciente un tortazo. Eh, tú. No te mueves de ahí. Mira. Han salido de la detallación secreta. Maldito sea. Vamos a darle un buen escarmiento. Hostia. ¿Pelea doble? No. Hombre de negro. Kevin. Te desafía. Crocodile. Intimidación doble. No. No me intimida él a mí. No me intimida él a mí. Bucla arena. Me la pela. Hostia. Para pelármela me ha quitado bastante. Madre mía. ¿Este rato temblor? ¿Tiene lo mismo que yo o qué? Hay el Bucla arena. Que haga su trabajo el Bucla. El Buc. 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 Bucle a la arena. Venga, va. Melody. Melody. Joder. Elfi. Elfi. ¿Por qué? Elfi. Melody. Sal tú. Sal tú. Juego sucio. Cuida con esto, eh. Vamos con el rayo de hielo. Debería matarlo. ¿Tú no has visto nada? Ya. Pero qué inútil eres. Se nota que ha sido superior. Observa cómo se hace. A ver. Que nos va a enseñar cómo se hace. James. Pangoro. Cambia ya. Cambia, pero ya. Pangoro es lucha siniestro. Maldi es fantasma. Es un arma de doble filo. Yo espero que FJ me aguante aquí el tirón. Madre mía. Golpe cuerpo. Me aguanta bien el tirón. Gigadrenado. Vale. Tiro vital. Cuidado con tiro vital. No me gusta nada Pangoro, eh. No me gusta. O sea, no me gusta nada que... El Pokémon me gusta. Pangoro en mi equipo sería la leche. No me gusta nada que me lo hayan sacado. Quiero decir eso. Triturar. Triturar. Gigadrenado. Sí, que no. Gigadrenado. Madre mía. Melody gana experiencia. FJ gana experiencia. ¿Puedes mirar a esta en el sentido momento? No. No quiero. Ay, somos el peor de ese personal de seguridad de la historia. ¿Y ahora qué hacemos? Apolo. Señor Apolo. Este intruso al saludo de la habitación secreta. Palo, ¿por qué has tenido que meter las narices donde no te llaman? ¿Eres consciente de las que acabas de liar y las medidas que nos obligas a tomar? ¿Te habías convertido en mi persona de confianza y lo pagas así? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué hacemos ahora, señor Apolo? Llevarlo ante el presidente. Musta. Necesita enterarse de este incidente. Acompaña Palo. Tú y yo vamos a tener una relación de urgencia con el presidente. Espérate, Apolo sabía... Todo esto. No, pues yo necesito ir a curar. Yo necesito ir a curar. Tengo un vial, ¿no? Tengo un vial en la mochila. El pokevial. Venga, pues vamos a usarla. Vale, no me deja ir por ningún lado. Espera, no sé. Ahí está el presidente Musta, el hombre sabía. Realmente es un asunto delicado este. ¿Qué debemos hacer ahora contigo, Palo? Me caíste bien cuando Apolo me presentó en ciudad de Austral. Le pido disculpas, señor presidente. No imaginaba que esto pudiera pasar. Has descubierto el pasaje secreto que lleva la base de Kathleen, ¿verdad? Debes saber que ese pasaje lo construyó el anterior gobierno para traficar con ellos. Nosotros queríamos cerrarlo, pero no surgiría el momento adecuado ya. Como siempre. Ya nos encargaremos de solucionarlo. Mientras tanto, imagino que podrás tener algo de discreción, ¿no? No nos obligarás a hacer nada feo. Tengo entendido que tu madre está internada en el centro del segundo pueblo de los rayos, Palo. No quieres que le pase a un hijo de puta. ¿Cómo se puede ser tan cabrón? ¿Qué significa esto, palo? ¿Qué mil por su parte extorsionar a Palo con la vida de sus familiares? Yo también lo sé todo. El líder Dalio me lo contó todo. Sé de su relación con el Team Kathleen y de cómo nos mintió todos con el falso atentado de la liga Pokémon. Ahora tendrá que entregarse la justicia y dejar que otro ocupe su lugar. Y supongo que ese otro serías tú, ¿no? Ya veo por dónde vas. Ansías ser presidente por encima de cualquier cosa. Eres un conspirador. ¿Y qué si es cierto lo que dices? ¿Sabes de lo que he tenido que hacer para mantener al flow de la prosperidad de esta región? ¿Crees que es sencillo? ¿Qué pasó ese día en la liga Pokémon? ¿Por qué queríais extraer Pokésencia? Obvio, ¿no? Para tener reservas de energía y estar preparados cuando llegue el próximo colapso económico. Tú sabes la que se nos viene encima. Los científicos dicen que se va a producir un cambio en los climas y en la luz solar. Que está a punto de ocurrir una anomalía en nuestro planeta. Solo quería asegurar un futuro para Céfira. Pero se leo mal. Y causemos mucho sufrimiento. ¿Pero por qué leo como Rajoy? ¿Por qué leo como Rajoy si este es más como Pedro Sánchez? Son unos osos igual de mierda, ¿no? Pero yo, por favor, no tiene barba ni nada, va a peinar con el pelo. Eso me entiendo. ¿Y qué querías que hiciera después? Admitir que el gobierno había realizado un experimento secreto llevándose cientos de días por delante. ¿Saben la inestabilidad que hubiera traído eso? Tengo un acuerdo con el Team Gatlin para que cargaran con la culpa. Y además, desde entonces, los tenemos más controlados. Me reúno con ellos cada vez para asegurarme de que solo cometerán delitos menores. Muchas gracias, ¿eh? He traído prosperidad y seguridad a Céfira. ¿Dónde ves exactamente el problema? O sea, delitos menores. O sea, que roben la panadería del señor Paco. Y putear al señor Paco. Eso es un delito menor, ¿no? Pues valiente mierda. Valiente mierda de presidente. ¿Una seguridad basada en la mentira? No. No, la mentira nunca puede significar justicia. Me pones enfermo con tu demagogia. Aún eres muy joven. ¿Por qué no solucionamos esto a la vieja usanza? Con un duelo bajo el sol. Buah, Absol y Sirkitz. Vale, Braviary. Tiene Braviary. Tiene a Braviary. Voy a tirar Cerratemblor. Porque puedo tirar Cerratemblor. Uy, la música, ¿eh? ¡Empoleo! ¡Ojo! Pues ya no puedo... Ya no puedo tirar... Corpulencia Sirfetch. Puede tirarle bucle arena al Sirfetch. Y voy a hacer bien. Voy a hacer bien con el bucle arena. Voy a hacer bien. Bien jugado ahí. Bien jugado ahí. ¡Empoleo! ¡Sí! ¡Sí, señor! Triturar al Sirfetch. Absol... Destorar todo. ¡Ay, coño! Que es lucha. Es lucha. El Sirfetch es lucha. Es lucha cero. Y yo aquí con un siniestro. Y yo aquí con un siniestro. Pues me he dado cuenta a tiempo, ¿eh? FJ. Hay que hacer fojo resplandor mate al Absol, por favor. Gracias. Gracias. Cuidado con la puya nociva. ¿De dónde sacan la puya nociva? De verdad, qué asco. Gigadrenado. A ver si matamos a Sirfetch. ¡No! ¡Pero cómo tiene rayo hielo el Nido King! ¡Rayo hielo mis cojones! ¡No! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... Todo mal Todo mal Y encima el crítico me da Encima me da un crítico Me da un crítico Esto es de verdad Esto es de verdad Pero atacadle a él alguna vez ¡Hostias! ¡Atacadle a él alguna vez! Es que a el Empolen no le han dado Ni un puto golpe Están todos para mí ¡Vaya mierda de juego! ¡Vaya mierda de juego! Un PS me ha dejado Un PS me ha dejado Todos a mí Todos a mí ¡Todos a mí! ¡Me cago en la puta de oros! ¿En verdad falla? ¡En verdad falla! ¡De verdad! ¡De verdad! La primera vez que meto un ataque Que falla Dos De cada Diez veces ¡Vaya! ¡Falla! ¡Qué mierda de juego es este! ¡Qué mierda de juego es este! Es increíble ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Qué haces dándome a mí ¡Gilipollas! ¡Que eres gilipollas! ¡Vamos a correr un estúpido velo! ¡Y vamos! ¡A dejar el vídeo aquí! ¡Porque no quiero saber nada más! ¡No quiero saber nada más! ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!